La comunidad mazahua y mixteca fomentan en Tijuana el arte ancestral a través de sus diversos productos en la Plaza Santa Cecilia. Frente al restaurante La Tradición, ubicado dentro de la plaza, los turistas disfrutan de la comida mexicana, mientras que escuchan música a cargo de grupos y mariachi que los hacen bailar. ¡Santa Bali, mira! ¡Vamos, jóvenes, aprendizados! En la plaza, a través de puestos ambulantes, la ropa, juguetes, artesanías y accesorios, se convierten en la cara de México para los turistas asiáticos y estadounidenses que todos los días acuden al lugar. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.